No, perdona, el Partido Popular no ha robado, puede que hayan robado, perdona, puede que hayan robado, no, personas, personas individuales, esas personas, no, 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 déjame terminar, acaba, perdón, perdón, perdona, perdona, vale, aún no se ha terminado el juicio, o sea que estáis hablando aún sin saber y sin que haya una sentencia, las personas que se ha demostrado que han robado, esas personas han sido expulsadas del partido y tienen que devolver hasta el último euro.